El programa de reducción del hacinamiento carcelario mediante la debida utilización de subrogados penales es impulsado por la firma de abogados Buffet de Jordan a fin de descongestionar los centros penitenciarios. ¿Deseas cambiar la medida privativa de libertad por una menos severa? Completa el formulario online que hemos dejado en la descripción.